hola qué tal bienvenidos a un episodio más de let's play final fantasy 2 final fantasy 4 con gander el gamer y bueno vamos a continuar donde nos quedamos ahorita cambie el setup en la manera en que tengo acomodadas mis este mi luz y la computadora porque le puse un filtro bueno una especie de caja al micrófono para que se escuche mejor o más bien para que aísle un poco el ruido que es justamente esta pero se ocupa un poquito de espacio entonces si está medio extraño vamos a probar hoy a ver qué tal qué tal funciona esto y este y así no funciona lo cambiaremos para mañana no pasa absolutamente nada así que vamos a continuar lo que pasó la última vez estamos a punto de llegar al pueblo de fabul porque aparentemente es el siguiente lugar al que van a atacar las red wings comandadas en esta ocasión por golves así que pues vamos a entrar fabul es un lugar donde todos son como krill tienen puntos en cada vez que son calvos ya que estamos esperando por ti estamos esperando por ti perdimos nuestra fuerza principal no no puedo creerlo lo mismo un in para descansar y armas esto es para el amigo jang ahorita no vamos a gastar nada porque porque si porque no primero vamos a explorar un poquito segundo piso ok o sea chequen el detalle alguien dijo vamos a que vamos a un castillo vamos a diseñar un castillo que podamos recorrer por la parte de afuera y aparte vamos a ponerle un río alrededor está muy muy caro muy bonito torre izquierda cochinadas cochinadas y ok 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 un piso ok 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 este es la enfermería y quiero cambiarme los nombres este compa lo que hace es me permite Cambiarle el nombre A Cecilio A Eduardo Al Django La mujer dice Hola, hola, amor Es mi esposa Este es Cecil, salvó mi vida Y la esposa dice Gracias Y yo La gente es tan agradecida Vamos a la otra torre A ver, ¿qué nos dicen? Escuché que fuiste emboscado en el monte Hobbes ¿Estás bien? Está usted bien, señor No, no estoy duermiendo Estoy contemplando ¿A dónde vas? Este dice ¿Quieres verme bailar? No ¿Te burlas de mí? Espérame, a ver, sí Sí, sí, ¿por qué no? Porque los hombres también merecen bailar Y También tienen derecho A vestirse de mujer Estamos seguros En el castillo Has regresado De tu entrenamiento Yang Contamos dinero Lineros Aquí tenía Más arriba Primero Lo primero Robar Es el cuarto El rey Así que Ya meticheamos Todo lo que podíamos Metichear Vamos Directo Al rey Por eso quiero decirles Que estoy grabando Son las Cuatro de la mañana Cuatro o cinco de la mañana Este Porque me acabo de enterar Que hoy se cambia el horario Así que Yay Bueno, aparte de todo el día No pude Grabar Pero bueno Ya estamos aquí Yang Dice el rey Frey En el reino Los baronianos Están movilizando Sus fuerzas Para Obtener nuestro Cristal del aire Aquel que llaman Golvez Está detrás De este Intento Y el rey De faul Dice Ah sí Ah sí Y Yang Dice Estas personas Aquí Vienen A decirnos Y el rey De faul ¿Quién? ¿Quiénes son De estas personas? No tenemos tiempo Que perder La defensa Del castillo Debe ser Más segura O Inmediatamente Hay que apretarlo Ah Pero tú eres Un caballero oscuro Soy Batman De Baron En realidad Puedo confiar En ti Rey Dice Yana Ellos son Confiables Han venido En mi defensa Cuando Cuando fui Atacado No debemos Perder Ni un minuto Y Rosa dice No tenemos tiempo No tenemos tiempo Y Edward Da gusto Verlo otra vez Señor Oh El príncipe El príncipe Edward Damcian También Ha sufrido De los ataques Y el cristal Ha sido tomado Perdí A mis padres Y A mi amada Amiga Que era Sonoria Realmente Dejará que lo mismo Le pase a Fabul Disculpa Perdón Por el mal Entendido ¿Nos ayudarán A defender El cristal? Sí Sí ¿Por qué no? Ellos son Increíbles Combatientes Y he pedido Tomar La delantera Muy bien Dejaré El Caso En tus manos O sea Si Voy a ser Mi madre Me quedo Aquí adentro Y ustedes Chínganse Se van a encargar Las chicas De Curándonos Ciertamente Ahora Cecil Cuídate Tú también Y a Rivia ¿En serio? Que nos van a mandar Pa' delante Bueno Las olas rojas Pues sí Ahí ya no están Cayendo Coñazos Como dice un amigo Rojo Coñazo No podemos Repeler A las aeronaves Así que Retirada Perdón por haberlos Arrastrado En una guerra Es Es Hopeless 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 es Sin Esperanza Ceci dice Te lo dije La causa De la guerra No es No Solo tú No hemos perdido Todavía Fue tirada Fue tirada Fue tirada Pero los chingan Allá abajo No pasa nada El rey El rey por fin Ha tomado Refugio Con las mujeres Y los niños Eduardo dice No podemos conteneros Aquí más tiempo Es el primero que corre Pinche joto Ya Dice Cierra una puerta Debemos Por lo menos Defender esta parte Y eso se pregunta ¿Dónde está el cristal? Y ya Dice Subiendo las escaleras Se ha abierto What? ¿Qué estás haciendo? Uy Alguien nos traicionó Estoy comenzando a pensar Que sí Debe haber comprado Las cosas Vamos a Retroceder Al Puta madre Eduardo No Ok Pues ni paper Ahí estamos Nos alcanzaron Y Uh Es Caín Ha pasado un tiempo Cecil Cecil Caín Estás vivo Compa Sip Pelea con nosotros Y Caín dice Claro Pero contra ti Cecil Caín Caín Siempre combate Cecil No Voy a bailar Verga Caín 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 Fú Fú Jodela Ceci dice ¿Qué pasa? Ja Brinca Otra vez Ojo 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 Si ya me voy Ok Eso tenía que pasar Ya me estaba espantando Voy a tener que empezar otra vez Cecil Dice Estás Bajo Golbes Caín Dice Te pondré Te sacaré De tu miseria No puedes Wasa Rosa Caín ¿Por qué? Caín No me mires No me mires ¿Por qué estás tan molesto? ¿Cain? Golbes Tú eres Golbes Y tú eres Cecil Me alegra verte Toma mis saludos Cecil No Oles Ha Quítense Pum Es suficiente Toma el cristal Caín Caín Si maestro No 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 Cain No Es esta chica tan importante para ti Muy bien Entonces Nos veremos De nuevo Me la llevaré a ella Como Muestra De esta promesa Vamos Caín Y Se la comió Caín Eres un traidor Como te atreves Sácate de aquí Así de por poquito Espera Chanclas Rosa Rosa Cúranos Efectivamente Nos curó Pues te hubo nos curado antes ¿Verdad? ¿Estás bien? Gracias Riddia Pero Se han llevado a rosa Y el cristal Por cierto Rosa 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 Tan Maravillosa Tan Todos estamos tristes Pero no todo está perdido ¿O sí? Vamos Rosa está bien Y Podemos recuperar el cristal también Tiene razón Jan Dice Te ayudaremos esta vez A Curar las heridas Y después pensaremos En el rescate de rosa Gracias Bonito Lugar donde guardan El cristal Pues ya que Se han llevado el cristal ¿Qué vamos a hacer? El rey ha sido herido Así que está descansando En sus Aposentos Yeah Cuartos secretos Cura Black Black Es para Cecil Entonces Y era un Escudo El escudo De darkness Qué raro Bueno Vamos a ver Defensa Tenemos 23 Vamos a ver cuánto nos sube Uh 24 Es como ese Aumento de crédito Que me ofreció Banamex Después de Se cuantos Chingos de años Llevo con mi tarjeta Que me estuvieron Jode y jode Durante como Tres semanas Estamos ofreciendo Un aumento En su línea De crédito Y cuando voy Digo Bárale Pues cuánto Me están ofreciendo Usted puede aumentar 1500 pesos Su línea De crédito Putos Pero bueno Lo que tenemos que hacer Ahora es ir Vamos a hablar Con el rey Para saber Qué chingüets Vamos a hacer Ahora Está bien Relax Ahí Con las manos En la cabeza Y todo Dice Tendremos que hacer algo Pero no te preocupes Descansa por ahora Bueno ¿Dónde podremos descansar? Se me ocurre Que Vayamos a descansar A La torre De Yang Así que Dónde estaba su esposa A la que le vale madres Dice Oh my Están Estás vivo No me han salvado Solamente a mí Sino también A Fabul Gracias por todo Y Yang le dice ¿Estás bien? Sí Un soledad vino Pero lo golpeé Con mi Sartén Duerme 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 Bueno Ok Si no es aquí Entonces Probablemente En la enfermería A ver Ojalá Podría utilizar La magia También Como Rosa Rosa No Marapilloso Entonces Asumo Que si quieren Que descansemos Tendremos Que ir Al In Y luego Y luego Vemos Que carajos Hacemos Este vende Ítems No Y tal Gracias Y Yang Debe estar muy cansado Por favor Descansa Aquí Pero Tengo Bueno Debemos Rescatar A Rosa Pero Pero Necesitamos Una aeronave Baron Es el único Que las Tiene No nos Podemos Infiltrar La fuerza Principal De Baron Son las Red Wings El Poder De El Océano O Su Navy Es relativamente Débil Tendremos que hacerlo en el océano Pero ¿Cómo? Pregunta Ridia Le Pediré Al Al Rey Por un Por un Barco A su hijo Yang Y Él Cooperará Contigo Grosios Y Y Ya me dice ¿Quién es ese Dracoon? Kane Solía ser Mi Mejor amigo Juntos Juraron Salir De Baron Oh ya veo De todos modos Deberíamos descansar Ahora Sería un Bonito detalle Y Rey Y el rey Dice Aún Ya veo Yang Ve a ayudarlos Le debemos Demasiado A Cecil Un Barco Estará listo Para ti Pronto Espero que esto te ayude Cecil Toma esta espada Caballero Obscuro Botman Ah no Dice Un caballero Oscuro Que vino A Fabul Dejó esto Mucho tiempo Atrás Pero aún así Sigue siendo Un arma Del lado Oscuro De un Sim No No funcionará En contra Del verdadero Mal Y nos dieron Black Ve al Al embarcadero Al este Tan pronto Como estés preparado Encontrarás Que un barco Está listo Ahí Para ti Si vuelves Los adquiere Todos Se refiere A los cristales El mundo Enfrentará Una crisis Sin precedentes Ok El rey Solía ser Un gran Un gran Peleador De karate También Así que No hay nada De que preocuparse Bueno Me parece Me parece Vamos a ver Ok Todos están Están llenos Lo que vamos A hacer Ahora Es Corre 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 Lo que vamos A hacer Ahora Es Salir De Fabul Pero Gander ¿Por qué te salen Sin haber comprado Cosas para tu viaje? Me salgo Porque Vamos a dejar Hasta aquí Listo Y continuaremos Y continuaremos el día De mañana Con Let's play Final Fantasy 2 Final Fantasy 4 Para los puristas Ya Ahorita Ya estoy un poquito Cansado Así que Un poquito De hecho Bastante cansado Han de ser Como No sé Que hora Veamos Madre Ya son las 5 De la mañana Para mí Así que Vamos a dejar Esto hasta aquí Lo espero Mañana En punto De Ninguna hora Realmente estoy Haciendo estos Let's plays Con un día De separación Y los estoy Montando en la noche Para Poder nombrar Los Let's plays Para desvelados Nada más Que ahorita Si está Desvelado Como para Subir uno Entonces Quédense Para ver Qué pasa El día De mañana Podremos Llegar Por barco Y Enfrentarnos A la armada Del océano De Baron Recuperaremos A Rosa Eduardo Dejará de ser Un inútil Cecil Por fin Admitirá Que es Batman No se pierdan Estas Y muchas otras Interrogantes Que serán Respondidas En nuestro Próximo episodio De Let's play Final Fantasy 2 Slash 4 Con Gandrel Gamer Nos vemos Mañana Y recuerden Que Tengan Felices Juegos